Un sol muere. Finalizar un año implica la muerte de un sol, que va a dar parte al principio, al nacimiento de uno nuevo. Que nos va a venir a dar luces para las nuevas vivencias, para las nuevas experiencias que van a contribuir a nuestra realización personal. Queremos que todas esas vivencias, que todas esas experiencias sean con el amor más intenso que puede haber en un ser humano. Porque el amor le da sentido y proporción a todos nuestros actos. Buscamos la plenitud, busquemos la plenitud, hoy y siempre, aquí y ahora. Que la paz en este año 2019, sean cada uno de nosotros, para que todos seamos uno en la paz. Hoy y siempre, aquí y ahora.